¿Quiénes son? ¿Quién eres? Estás en buenas manos, son familia. Ahora tenemos un secreto. Se nos toca un padre que no puedo elegir. Porque en esta vida hay que entender que la familia es el único equipo. Amén. Fernando, un gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? La verdad, Fernando, que estás ante un desafío muy interesante. Haber hecho el secreto de la familia Greco. ¿Qué te atrajo de este proyecto? Mira, como tú bien lo dices, sí estoy ante un gran reto. Creo que afortunadamente he estado rodeado de un equipo excelente. De un equipo que ha trabajado día y noche. Para que logremos un producto que sea atractivo para el público. Que llene sus expectativas. ¿Y qué me llamó la atención? El reto. El reto. Lo distante de este personaje. Lo complejo. Lo intrincado. Todos estos caminos. Este laberinto es un personaje lleno de laberintos. No te voy a preguntar si conocías algo de la historia. Y si la conozco. Que es argentina. Pero lo que me interesa saber es cómo llevaron la historia tan nuestra a México. ¿Y qué variantes se encontraron para hacer la propia? Mira, te cuento todo rápidamente. La historia la conozco. Tanto históricamente. Todo. Todo. Creo que a este punto ya no hay nadie que conozca mejor esa historia que yo. Conozco lo que se produjo. La película. La serie. Todo lo conozco. Porque he estado trabajando de la mano de Sebastián Ortega. Entonces, obvio, pues lo conozco. Pero por derecho y por revés. Y como digo, mis compañeros que lo hicieron en Argentina hicieron un trabajo impecable. Un trabajo verdaderamente perfecto. ¿Cuál es la diferencia acá? Primero, la magia surge en que toda la serie está hecha en Argentina. Sí. Ahí surge la magia, ¿no? El tú poder trasladar o ubicar una serie a México. Cuando sucede en su lugar natal, creo que tiene una energía muy especial. Que fue lo que pasó aquí. El que nosotros estuviéramos con ustedes allá, simplemente respirando el mismo aire, creo que le dio inmediatamente a ropo a la serie. Segundo, el haber trabajado tanto con Martín Méndez, con Alejandro Quesada, que son los escritores que ellos escribieron, la otra historia. Creo que es muy importante, muy importante porque yo siento que ellos siguieron dándole de vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y como nos pasa en el mundo creativo, siempre que terminas un proyecto, por bueno que haya sido, cuando nos exigimos, nosotros los que nos consideramos profesionales y siempre nos estamos exigiendo, siempre decimos hubiera, hubiera, hubiera. Y yo creo que en este tiempo lo que pasó con ellos fue eso, que dijeron, hubiera podido profundizar más. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de una serie histórica, que tuviéramos que ir evento tras evento, como sucedió. Estamos en algo basado en, donde tú puedes potenciar los personajes o llevarlos a un punto mucho más exacerbado. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Que a la hora que escribieron, yo veo la serie, a la hora que empiezo a platicar con ellos y comenzamos toda esta preparación de aumento, le digo, oye, el personaje que yo vi es un personaje totalmente manipulador, pero es un personaje pasivo de alguna forma. Porque él va orquestando, es el, es el tipo que, que lleva a la orquesta. Pero cuando yo leo este personaje, ahora lo que ustedes han hecho, el tipo se baja y se baja a tocar instrumentos. Ajá. O sea, no nada más de orquesta, ahora también toca los instrumentos, lo cual le da un valor diferente. Aquí no podemos hablar de yo decirte, esta serie va a ser mejor. No, mejor no puede ser porque las que han hecho han sido muy buenas. Simplemente es diferente. Es otro aquí, es otro ahora. Y por otro lado, te das cuenta que Aquiles Greco es un hombre que puede vivir en cualquier lugar. Claro, claro. Es súper interesante para alguien que ya vio las historias anteriores saber que va a encontrar algo distinto. ¿Cómo fue construir Aquiles para vos? Complicadísimo. Complicadísimo porque es tan lejano, ¿sabes? Es tan lejano a lo que yo pueda entender en mi vida diaria. Yo creo que yo lo que siempre defiendo y lo que más, lo que más admiro es el núcleo familiar. Entonces, de momento, saber que esto se va a craquear, que se va a contaminar, que se va a echar a perder, o que se va a volver parte de algo que va a ser un desastre, pues para mí de entrada muy difícil, muy difícil entenderlo, muy difícil siquiera explicarlo. Y ahí empieza el trabajo. Afortunadamente, tuvimos más de un año para, a partir de que la idea surgió, para poder estudiar, para poder elaborar, para poder investigar. Yo trabajé con una actriz mexicana muy querida, con Patricia Reyes Espíndola, que me hizo favor de trabajar de la mano conmigo para construir este personaje. Porque yo, yo humildemente creo que solo hubiera sido todavía más complicado poderlo lograr. Creo que si con ella nos preguntábamos día a día, nos preguntábamos miles de cosas para tratar de entender de alguna forma, creo que solo me hubiera llevado a lo mejor más tiempo. O no hubiera tenido yo este confrontamiento tan fuerte que hacíamos en la búsqueda. Pero creo que al final del día logramos, como te digo, una propuesta interesante, una propuesta diferente, una propuesta muy oscura, muy oscura, con muchas cosas de sentimiento, de sentimientos encontrados, de choque de ideas, de este funcionamiento desgastado de la familia, que creo que va a ser interesante para la gente que ha visto la serie. No es una serie para comparar, porque te digo que cuando unos actores hacen un trabajo muy bueno, pues no hay forma de comparar y mis compañeros ya lo hicieron. Creo que aquí simplemente es ofrecerles una propuesta diferente, diferente y que creo que les puede pasar un muy buen rato cuando vean. Y además algo que digo, no nada más mío, sino de todo el elenco, de todo el equipo técnico, de maquilladores, iluminadores, de continuidad de todo el mundo, se hizo un trabajo de verdad, con mucho cariño y un profesionalismo al 100%. ¿Pudiste entender en el personaje que haría cualquier cosa por su familia? Porque uno siempre piensa que por los propios haría lo que sea. ¿Encontraste ese punto en común? Sí, 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 él lo tiene, él lo tiene. Estoy convencido, cuando yo estudié a este personaje, que las consecuencias de lo que sucede para él no son equiparables al bien que les está haciendo. Él está convencido que él está haciendo un bien y que si algo pasa, está entendido que va a pasar, pero que tienen que mantener la unidad y la familia y la familia saldrá por adelante, pase lo que pase, porque tú lo verás al planteamiento de los episodios. Él llega un momento en que platica con el hijo y al hijo le dice, no estés haciendo un tango. Sabíamos dónde estábamos parados, ¿no? Entonces él está convencido que el bien es más que el mal. La balanza para él está en lo correcto. Entonces eso lo hace totalmente fuera de todo contexto nuestro, ¿no? ¿Qué mensaje le das a los espectadores argentinos tentándolos a ver el secreto de la familia Greco? ¿Qué les diría yo? Que primero les diría que todo mi agradecimiento por haberme recibido allá de la forma que me recibieron. De verdad encontré un lugar donde dicen que el mexicano es caluroso, pero yo creo que el argentino es igual o más. A mí me recibieron con los brazos abiertos, me trataron con un cariño que no voy a olvidar nunca, porque además pues sigo en contacto allá hablando con la gente porque regresé de verdad muy, muy, muy contento. ¿Y qué les diría? Que se den la oportunidad de ver la serie y que creo que se la van a pasar bien, que nos dejen entrar en sus casas para que vean qué aquí les queremos presentar. Que el secreto de la familia Greco sí es un secreto complicado. Sin duda. Te agradezco muchísimo. Fue un honor conversar con vos. A ti, Pato. Muchísimas gracias por tu tiempo y qué bueno que te pude ver porque dije me voy a ir sin verla. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.